El viceministro de transporte y Genaro Ramírez al parecer solucionaron sus diferencias. En esta ocasión acompañados de otras instituciones unieron esfuerzos y presentaron una nueva flota de unidades de la ruta 46C de Mexicanos. Son 14 microbuses tipo Coster año 2016 y se espera que en los próximos días lleguen al país otras 30 unidades. Facilite el acceso y el descenso de los pasajeros de las unidades, yo creo que tiene que mejorar. Nosotros tenemos esa esperanza que tiene que mejorar la seguridad en el transporte colectivo. Y el método se llama concertación. Está demostrado que la confrontación lleva realmente a que todos perdamos. Los nuevos microbuses serán incluidos en el programa Ruta Seguras con las siguientes características. Cámaras de videovigilancia, control de GPS, botón del pánico y conteo de pasajeros. Está todo nuevo, no vamos a tener el problema de que por vez llegábamos en la mañana y tratábamos de encender el carro y no encendían, que ya estaban viejitos. Cambio de esa de primera enciende, ¿me entiendes? En el caso del costo del pasaje serán los mismos 25 centavos de dólar. Sin embargo, los empresarios recalcan la inversión que hacen para prestarle mejor servicio a la población. Cada unidad cuesta 60 mil dólares para ser pagadas en un plazo de 7 años. Se debe analizar un incremento a la tarifa, sostienen las gremiales. Como empresarios estamos dispuestos a seguir invirtiendo, pero que también tenemos que llegar a un acuerdo en el tema de la sostenibilidad. Porque si no, en los próximos años ustedes van a estar viendo que estas unidades nuevas andan contaminando por el tema de los combustibles y por el tema del mantenimiento. Porque la tarifa realmente no está acorde a los costos operacionales en este momento. Con estas nuevas unidades se esperan disminuir los accidentes de tránsito y también brindarle mayor seguridad a la población, concuerdan empresarios y gobierno. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández.